En el día en que celebramos el Domingo de la Alegría, conocido en este cuarto domingo de cuaresma con la palabra latina letare, por la cercanía ya próxima de las fiestas de la Pascua, quiero hacer una invitación para vivir la alegría cristiana de forma concreta en el servicio a los hermanos, abriendo la puerta de nuestro corazón para darles un lugar que les corresponde en la sociedad y la iglesia. La parábola del hijo pródigo, llamada también la parábola del papá amoroso, que se medita hoy en la Eucaristía, es el mejor ejemplo de la necesidad que tenemos todos de ser recibidos en casa, con los brazos extendidos, no echándonos en cara los errores cometidos, sino asumiendo la grandeza de lo que significa vivir la misericordia. Son muchos los hermanos que por diversas circunstancias se encuentran lejos de la familia o de la iglesia y este año santo es el momento idóneo para hacerlos volver, para decirles que es el momento idóneo para vivir la caridad, para decirles que por más grande que haya sido su error o la toma de su decisión, infinita es la misericordia de Dios que siempre está dispuesta a dar una oportunidad a quien lo desea. Al oír esta parábola no dejamos de pensar en las familias donde se sufre por la pérdida de un hijo o de una hija, por decisión propia de ellos o también porque les ha arrebatado el crimen. En este día pedimos para que pronto tengan el encuentro que se merecen como familia. Y así como Dios perdona, nosotros también debemos disponernos a perdonar a todo aquel que nos busque con un corazón arrepentido. Esta actitud motivará a una mejor convivencia entre nosotros. Por otra parte, y estando próximo a celebrar el Día Internacional de la Mujer, el día 8, deseo recordar las palabras del Papa Francisco en la que nos invita a favorecer criterios que hagan que las mujeres se sientan protagonistas y no sólo invitadas cuando participen en la vida social y iglesial. Gracias a Dios, ha dicho el Papa, se está dejando atrás, sobre todo en el mundo occidental, el modelo de subordinación de la mujer al hombre, aunque todavía existen muchas formas de esclavitud, de mercantilización y de mutilación de la vida de las mujeres. Es por eso que, como Iglesia, reconocemos y valoramos el papel instituible de la mujer en la familia y en la sociedad. Mujer es nuestra mamá, es nuestra hermana, es nuestra amiga y abogamos para que se respete su presencia eficaz y siempre enriquecedora que ellas desarrollan en todos los ámbitos de la vida. Bendigo de corazón a las mujeres en su día y les encomiendo de manera especial, invitándolas a seguir el modelo de valor e integridad de la Virgen María, quien siempre demostró su confianza en Dios para salir adelante ante cualquier adversidad. Oiga, en este sentido del Día de la Mujer, pues se ve que todavía no hay muchos espacios en la política, en el ámbito educativo, en todas las áreas laborales. ¿Cuál sería el llamado? Bueno, primero es bueno ver lo que se ha logrado, pero también lo que falta. Creo yo que México y el mundo entero ha tenido un cambio cultural muy significativo. Hoy las mujeres, a lo mejor después de muchas luchas sociales, están empoderadas en muchas actividades de la vida pública, de la vida familiar y de todos los aspectos que tiene nuestra sociedad. Ya no es extraño ver a una maestra, no es extraño ver a una empresaria, no es extraño ver a una coordinadora de partidos políticos. Creo yo que hay un cambio que también tenemos que valorar. Sin embargo, viene siempre una racha difícil de superar la violencia contra ellas, aprovechándose de su aparente debilidad física y que México ha lamentado siempre todos los abusos en contra de la mujer, especialmente cuando por ser mujer se le margina o incluso se le asesina. Los feminicidios han sido siempre condenados por la sociedad y ojalá y que esto ya no ocurra más en nuestro país. Por otro lado, también las iglesias y la iglesia católica quiere tomar conciencia de su participación y de la presencia de la mujer en las actividades de la vida de la iglesia. Estamos muy contentos de todo lo que ha significado en estos últimos 50 años en la participación y el liderazgo de muchas mujeres en la sociedad y en la iglesia. ¿Cómo se ha trabajado, Dr. Luis Buen, en este tema? ¿Cómo se ha incluido más a la mujer en la iglesia? En la iglesia católica, desde hace tiempo y aquí ahora en nuestra arquidiócesis, tenemos una pastoral específica de la mujer, donde hay espacios de diálogo, donde haya oportunidad de ser escuchadas y de decir lo que piensan. Hace menos de un año tuvimos la Asamblea Diosesana de Mujeres, que este año Dios mediante volveremos a tener para que ellas den su punto de vista y no seamos nosotros los que interpretemos lo que ellas piensan y lo que ellas quieren. Es un camino complicado, pero siempre desafiante para toda la sociedad. Nosotros alentamos siempre el respeto y la apertura para que ninguna mujer sea considerada de menor categoría que los varones. Todavía hay gente con mentalidad machista, pero creo yo que esto ya no va para atrás. Yo creo que nunca se recuperará ese sentimiento machista que ha hecho tanto daño a la sociedad. Hablando del respeto, pero no solo a la mujer, sino al individuo en general, ¿qué opina de los mensajes del gobernador del Estado, los discursos en que emplea palabras a veces son inapropiadas? Bueno, yo creo que todos los que somos figuras públicas siempre somos seguidos por la gente y todos tenemos que ser respetuosos, cada uno de acuerdo a su temperamento y a su carácter, pero que cuidemos que nadie se sienta ofendido. Esto yo creo que es parte de la tónica social y cada quien tiene que evaluar si su presencia y su palabra lastima a los que lo ven o lo escuchan. ¿Le harían llamado al gobernador? No, no me toca a mí. Yo creo que él, como todos los que sirven socialmente, tiene que estar evaluando la percepción que tienen los ciudadanos. ¿Lo ha escuchado? Yo no he tenido la oportunidad, no sigo más que las noticias por periódico, no me meto mucho a las redes sociales, no tengo tiempo de navegar en el Facebook, simplemente la nota de eclesial es la que tengo que proponer e insistir. Yo tengo mi cuenta de Facebook, tengo mi cuenta de Twitter y pues me dedico a lo que me toca. No puedo perder tanto tiempo y solamente las noticias que por televisión o por periódico sigo. Yo todavía soy un ciudadano tradicional con los medios más tradicionales. ¿Alguna, Luis Juan, hay una realidad que se aumentaron los robos a casa habitación, ya los ciudadanos se ven más tensos cada vez porque todos se suscitan anoche. Hubo un caso donde ya amedrentaron a un delincuente. ¿Cómo va esta situación el llamado que había? Bueno, hemos estado insistiendo a las autoridades locales, en los municipios y también desde luego a nivel de todo nuestro estado, que separen estas cosas. El crimen comienza por poquito y termina haciendo mucho daño, sobre todo no solo la pérdida de los bienes materiales, sino lo que esto genera en el corazón y en la vida de las familias. Entonces, tardan mucho en recuperarse aquellos que son atracados y que son robados con violencia. Ojalá nuestros policías vayan recuperando la confianza de los ciudadanos. ¿Ya en el momento de que se pongan a trabajar en esta área, por decirle, han descuidado? Sí, está siendo rebasado por el número de personas que están al frente del cuidado de la ciudad. Pero yo espero que también los ciudadanos tomemos nuestra parte. El robo no solo es ilegal, sino es también inmoral y peligroso. ¿Qué actividades van a tener en Semana Santa al interior de los penales? Bueno, les vamos a dar a conocer el programa, pero quiero adelantar que el domingo de Ramos voy a celebrar la Eucaristía en el penal del Topo Chico. El jueves santo, el abatorio de los pies, lo haré en el penal de Cadereyta. Y el domingo de Resurrección estaré en el penal de Apodaca. Y en estos días, el próximo lunes 14, los obispos auxiliares y un servidor visitaremos algunos hospitales de la ciudad. A mí me tocó visitar el universitario. Están ahorita organizando esta visita. Yo espero que también muchos sacerdotes nos acompañen para pasar a dar el auxilio espiritual. Y un saludo cariñoso a los enfermos y enfermas que están en muchos de los hospitales de nuestra metrópoli. En la Semana Santa, ya después les daremos a saber los horarios de las iglesias y sobre todo de aquí de la iglesia catedral. Por otra parte, quisiera preguntarle, hoy publicamos que en San Pedro varios ciudadanos han recurrido a paros al considerar que se está haciendo un cobro del predial excesivo. Pero por otra parte, esto ha generado pérdidas millonarias en las actas municipales. ¿Qué opinas tienen respecto a este problema? Bueno, hay diálogo y prudencia. No sé yo cuál es el porcentaje del alza del predial. Pues esto lo tendrán que considerar las autoridades. Y si son muchos los ciudadanos que no están de acuerdo, pues tienen que llegar a una opinión concertada. Yo sé que los ciudadanos sufren mucho por las alzas de impuestos y también porque cada vez es más cara la vida. Hablando de contribuciones, ¿cómo van con lo del viernes? Nosotros hasta ya terminamos, prácticamente quedamos en la misma cantidad del año pasado. Como les he informado siempre, recibimos 19 millones del diezmo directo, de las parroquias aproximadamente 14 millones, que en términos relativos nos alcanza para salir de nuestras necesidades, pero nunca como para ir acumulando ahorro. Yo estoy muy agradecido con todos los feligreses porque sé que esto es fruto de mucho esfuerzo, que no nos dan más porque no pueden darnos más. Y también porque muy próximo estuvo la colecta en favor del seminario, que también requiere muchos recursos. Todavía no me dan el resultado de la colecta del seminario. Yo me conformo con que quedemos en las mismas cifras del año pasado. Ahorita tenemos un costo extra en el seminario con la preparatoria que tenemos abierta a jóvenes y señoritas de clase popular y que tenemos que llevar adelante. Pero gracias a Dios, con lo que la gente nos da, estamos muy contentos y agradecidos. ¿Cuánto cuesta mantener a la iglesia en Monterrey al año? Más o menos, pues peor que unos 58 billones. ¿Y aparte del riesgo? Hay otras cooperaciones que nos dan las personas poco a poco, graneadito, y que es lo que nos permite llegar a completar el gasto que tenemos. Sabiendo que uno de los gastos más grandes es el de la salud. Tenemos cerca de 500 personas que dependen en su salud de la arquidiócesis y esto nos cuesta muchísimo. Pero en la campaña del diezmo siempre insistimos en que tenemos que atender a los sacerdotes enfermos y sobre todo a los mayores de edad. Tenemos una casa de asistencia aquí entre nosotros y hay que cooperar para atenderlos con dignidad. Gracias.